y qué tal mi gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de su amigo plaker 29 como habrá notado en el título y si no en la miniatura así es gente no sé si recuerden que hace un par de días les poste les subí un vídeo en el canal donde hablábamos de lo que es la próxima colaboración que puc g mobile tendrá con una marca de vehículos que no es nada más y nada menos que macerati así es ahorita vamos a checar gente es tonos y obviamente diseño pero como tal no tenemos las skins aún pero con esto ustedes ya se pueden dar cuenta de lo que serán las skins y los tonos en los que van a venir empezamos con lo que sería el primerito ya lo están viendo ustedes en su pantalla que es el macerati mc20 así es vamos a tener tres macerati mc20 obviamente con diferente tono gente pero al final de cuenta es el mismo modelo del carro lo poquito que podemos ver es un color tornasol un color tornasol azul azul turquesa azul clarito un poquito de verde si así le pueden llamar verde agua es un color tornasol la verdad porque yo creo que la skin en cuanto tú la veas de un lado se va a ver de un color te vas moviendo y se va a ver viendo de otro tono esos son los tonos tornasol los que te dan diferentes tonos dependiendo el ángulo que le esté pegando la luz y del ángulo en el que tú estés viendo el vehículo pues se verá el tipo de tono pero lo que vamos a checar ahorita es el siguiente tono que es este de acá como ven este ya es un tono normal si así le podemos llamar ya que son solamente dos colores tenemos un color rojo y una raya que pasa por el medio del carro en un color negro a diferencia del primero que vimos que era un tono tornasol este son dos colores bases rojos y negros aún así está increíble el tono a mí me gustó muchísimo son tonos deportivos que podemos encontrar yo creo que en la vida real sin ningún problema y si no es que hasta si pueden salir de agencia aún así me gustó muchísimo los tonos gente hasta ahorita los dos que vamos viendo me gustan bastante falta ver el tema de los interiores cómo se ve y obviamente cómo es que se ven ya en una partida cuando les pega el sol en el jueguito del puxito y pues cuando lo vas viendo poco a poco hasta ahorita un 10 de 10 me han gustado bastante vamos a pasar a lo que sería la última skin del mc20 vamos a ver es esta de acá gente en tono blanco así es vamos a tener lo que es un maserati blanco no sé si llegue en mate ahí no lo podemos diferenciar mucho si llegue en mate si llegue en tornasol si llegue brilloso puede llegar en cualquiera de esos tres tipos de tonos en blanco mate tornasol o brilloso para mí un mate quedaría increíble en el blanco con negro se ve increíble lo poquito que se puede ver ahí en lo que es la parte del espejo vemos que el fondo en los asientos y todo eso el interior es color gris puede cambiar ahorita son solamente filtraciones aún así habría que ver habría que ver puede que llegue brilloso gente puede que llegue todo brilloso o puede que llegue en tono mate estaría bueno a mí me gustaría mucho en mate pero en brilloso igual pues para los extravagantes que les gusta gastar pasta en el juego sé que les va a gustar estos serían los tres colores que tendríamos en el modelo mc20 de maserati están muy bonitos pasamos a lo que sería el segundo modelo de vehículo que pug joe wild tendrá en esta colaboración que no es nada más y nada menos que un maserati levante así es es la camioneta de maserati la que vamos a tener en esta colaboración y en esta camioneta en este modelo de vehículo en puxito vamos a tener cuatro skins mismo modelo levante pero cuatro tonos diferentes vamos a empezar gente aquí ustedes ya están viendo en su pantallita lo que sería la primera skin del maserati levante es una skin tornasol pero con unos colores muy locos vemos por ahí un naranja un fuchsia un morado un dorado es un tornasol muy extravagante la verdad gente me gusta muchísimo pero si es muy muy llamativo habría que verlo en partida como es que se ven estos tonos porque aquí en la imagen se ve muy muy llamativa la esquina aún así pues está excelente pasamos a lo que sería la segunda gente aquí están viendo ya la levante la segunda esto ya son unos tonos extravagantes pero un poco más tranquilos los otros estaban saturados aquí ya vemos un tornasol entre morado fuchsia turquesa azul por ahí negro inclusive se puede llegar a apreciar es unos colores arcoiris así le podemos llamar colores un poco de algodón porque son colores así medios de luces de 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 streamer está bastante bastante buena los tonos de la skin me gustó muchísimo pero pues hasta ahorita prefiero la primera esta vez se me hace un poco simplonas así le podemos llamar porque son tonos tranquilos son tonos tranquilax y no tiene bastante diferencia más que son tornasoles y lo que lo hace especial es que cambia de tono son diferentes tonos en el mismo vehículo pasamos a la tercera gente y aquí ya vemos algo más clásico vemos un color amarillo con una línea negra que le pasa en medio al cofre de la camioneta este ya es un tono más clásico más típico más de lo que sería la 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 vida real y no un videojuego como los otros dos tonos que igual los podemos llegar a ver en la vida real pero pues muy rara vez al menos que haya por ahí un extravagante y le cambié su tono a su carro pero estos tonos son un poco más clásicos en este tipo de vehículos aún así está muy bonito lo clásico nunca deja de ser bonito gente y esta combinación de colores de amarillo negro estilo abeja créanme que se ve se ve excelente vamos a pasar a lo que sería la última skin de macerati levante y es otro tono clásico pero no típico es un tono azul gente la verdad a mí se me hace así como yo lo estoy viendo un roll royce no sé qué pienses tú pero se me parece un roll royce vemos por ahí que las llantas inclusive son blancas los rines creo que si son negros con gris por ahí se alcanza a ver pero las llantas blanca el vehículo es azul pero al parecer es como un azul brilloso ya que en una parte del cofre se alcanza a ver un azulito claro y ya del lado donde vemos el vehículo pues se ve un azul un poco más intenso entonces puede ser un azul brilloso un azul tornasol no lo creo pero puede ser también por ahí que vaya la idea está bonito gente es un tono especial un tono que pues no se ve tanto en lo que son la vida real y muy poquitas veces hemos llegado a tener este tono en el puxito y en una calidad de vehículos de macerati siento yo que viene bien de mientras gente esto ha sido todo espero te haya gustado este videito recuerda que si fue así no olvides dejarme un buen like caso que eso me diría un montón compártelo con tus amigos para que también se informen de todo lo nuevo que se venga dentro de puxi mobile si no estás suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita para que youtube te notifique cuando subamos un nuevo vídeo al canal yo me despido mi gente yo soy pleker nos vemos en un próximo vídeo bye